Recibe la misión de la gente en esta hora Recibe la misión Recibe la misión Recibe la misión En el poder de la gente en esta hora Recibe la misión 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 ¡Gracias! 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 Ahora necesito... Ahora necesito... Ahora necesito que todo lo nacional... Todos están las manos de los que están allá... Los que estuvieron esta semana aquí en ayuno, o en su casa, vengan aquí y hagan un cerco conmigo. Los que tuvieron en ayuno... ...vuelo señor. ¿Eh? ¡No! yo quiero que los que tuvieron en ayuno en esta semana sea el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes algún día de esta semana vengan aquí aleluya para que me ayuden a orar bendito el señor por esta vida siendo preverificado el que sacó un día de ayuno ¿Quién más estuvo en ayuno esta semana? aleluya ok, los que están allá, tomense de la mano para este domingo que viene yo quiero que todos los líderes saquen un día, toda la iglesia saquen un día para ayunar, los jóvenes, las babes, los caballeros y el sábado vamos a estar aquí en ayuno aleluya, a las 8 de la mañana y después de eso vamos a visitar yo quiero que necesito la comunión de toda la iglesia yo voy a orar en esta noche lo único que impide que Dios haga un milagro son dos cosas la falta de comunión y la incredulidad ¿cuántos creen que Dios la va a libertar de esa religión? lo que quiero es que todo el que crea de corazón que Dios la va a libertar ahora de esa condición de esa enfermedad cierren sus ojos y se unen conmigo junto con que están aquí con un solo hombre aleluya se han tomado sus ojos cómese de la mano allá cómese de la mano ahí cómese de la mano ahí a quien sea al que le quede al lado y cierre sus ojos y ayude a mi orario usted va a reprender conmigo esta enfermedad y usted va a tener que Dios cree que Dios ponga discos nuevos aquí y que Dios se glorifique en esta noche haciendo un milagro para la gloria de su nombre Dios lo hace en esta hora vamos a orar usted todo lo que tiene que hacer es levantar las manos y mientras oramos con fervor diga yo creo Señor que tú lo haces yo creo que tú lo haces yo creo que tú lo haces amén y Dios no fallará en hacerlo cierren sus ojos todos todo rico todo rico todo rico en esta hora hay un necesario que todos se unen conmigo en una sola ¿qué pasa? cierren sus ojos y no se acuerdan el que no esté orando lo va a sacar no suena el que no esté orando contigo lo va a sacar no suena ahora cierren sus ojos cierren hagan lo que yo le digo diga gracias que me sanaste Señor dígalo dígalo si voy a hacer en tu caderno si voy a hacer en tu caderno solo lo haces para la gloria y la honra de tu nombre cuando tu nombre sea glorificado para que este suelo se atascida como el plazo del cielo ante la gloria Dios unido si es un niño crea tendón el cual crea tendón y la gloria ahora yo voy a hacer que no te abandona por la gloria que Dios tiene cantadora ni al amor que revienta la tierra para que este mundo sea Meaning que todo Dios siga siendo Dios sea optimista que Cristo es el mismo que no te abandona 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Este es el comienzo de esos milagros y familiares que querían hacer. Vamos a darle un aplauso a su presa. Aleluya, por tanto que te hizo, nos da el pastor, el pastor de mi corazón, de mi corazón. Aleluya, en esa presa, en ese gozo. Aleluya. Aleluya, hermanos, mágame los pies de allá atrás. En esta noche, no se vaya sin darle los reyes de nada. Y la ofenda al Señor. Una vez que se respira el culto, es que nos cuenta la falta de atrás. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, cant��면 Menschen. Hasta que se endienda el milagros y los niños, Andeje, el paraíso. Aleluya. El Señor está respaldando, aleluya. Alabado sea tu nombre, salvado. Pero el Señor está respaldando. En un ideal, wait a todos. Afuera. Gracias.